Hola Troppers, estáis viendo el segundo vídeo de GNX Inside, nuestra colección de capítulos en el que podréis descubrir cuál es el día a día y la vida dentro de una tienda de cómics, conocer a la gente que está adentro y lo que les gusta, las cosas que les molan y novedades que van saliendo o actividades y productos hot que tenemos todos los días en la tienda. En el último capítulo nos quedó una cosa pendiente, que era presentar a nuestro último compañero, que no estaba, Nacho. Nacho es nuestro todoterreno absoluto, controla de todo, cómics, juegos, rol, muñecos, cine, lo que sea, no sé de dónde saca el tiempo. Y nos va a contar un poco de cuál es su día a día, qué es lo que hace y las cosas que más le han gustado que han salido esta semana. Hola a todos, como ha dicho Héctor, pues aunque he hecho todo lo posible para fugarme de estos vídeos, no lo he logrado y ya estoy aquí para presentaros a todos un poquito las novedades de cómics que vamos a tener a lo largo de este mes. Efectivamente a mí me gusta un poco de todo, entonces pues veréis que unos meses os enseño unas cosas, os enseño otras, este tocan los cómics. Entonces os voy a ir contando un poquito de novedades que han ido saliendo super hot. Intenta que no sean porno. Intentaremos que no sean porno. Cómics de movidas. Pero no lo vamos a lograr. Tenemos el mercenario de Vicente Segreyes, que es un título que llevaba descatalogado una pila de años, muy esperado, y dentro de unos autores nacionales una cosa que es de culto. También, por si no nos han bombardeado todavía con los anuncios, ya vamos teniendo ediciones, reediciones de El Hombre Hormiga. Algunos de ellos muy recomendables. El incorregible Hombre Hormiga es una pasada. ¿Cómo lo llamas tú? Al Hombre Moñiga, por supuesto. El Hombre Moñiga. Efectivamente. Kirkman, quizás os suene de otras series como Los Muertos Vivientes, Caballero Luna, una novedad tremenda de Marvel. El tomo segundo, el primero fue un éxito absoluto de ventas y gustó mucho a la gente. Y, como no, también, hablando de cosas peliculeras, las novedades de cómics de Star Wars. Ya van por el tercer mes consecutivo sacando novedades de la saga de George Lucas, que va a estrenar películas a finales de este año. Bueno, pues vamos a hablar de dos productos que nos han gustado mucho. El primero ha sido una auténtica sorpresa, que es el virus. ¿Por qué es una sorpresa? Porque es un juego de una compañía nueva que se llama Trangis Games, que no tiene una gran publicidad, no se han promocionado a través de un crowdfunding, sino que han hecho el juego de la manera clásica. Y está funcionando cojonudamente bien. Es un juego de cartas muy fácil, muy sencillo, muy simpático, en el cual tenemos que intentar conseguir un cuerpo sano, sano y saludable. Para eso, jugamos un juego de cartas que tenemos que colocar nuestras piezas del organismo y que estén sanas. Mientras tanto, por supuesto, a los oponentes, ni agua. Hay que joderles el hígado, machacarle el páncreas e intentar que tengan el cuerpo más desastroso posible. Con todo lo fácil que es y lo sencillo que es, es muy divertido. Y la verdad es que me ha sorprendido la respuesta de la gente, que venga la gente a buscarlo, que funcione muy bien con las familias. Y estamos vendiendo una cantidad de ellos que, para no darse a conocer de una manera normal, me ha sorprendido muy gratamente. En otro orden de cosas, y ya con otra publicidad, otro marketing, otra historia, tenemos el Zombicide 3. Y para eso vamos a hablar con Sergio, que es el fucking weirdo del Zombicide. Y lo voy a decir, así que cuéntanos qué trae esta historia. Pues, este es el Zombicide 3 nuevo, para el que no lo conoces, es el tercer juego básico de la temporada, por así decirlo. Y aparte de nuevas reglas, nuevas habilidades, reedición de reglas, te vienen nuevos personajes, cada uno con sus distintas habilidades, compatibles con otros jugadores. Y te viene un nuevo tipo de Zombi, más difícil de matar y más jodido para librarte de ellos. Pero es lo que tiene tanto Zombi. Luego también te vienen nuevos vehículos, como los helicópteros, que puedes, gastando acciones, moverte por distintas partes del mapa. Y poquita cosa más. Juegad, yo soy un friki en este juego. Poquita cosa más. Por 90 pavos, poquita cosa más. Cambio de reglas ahí. Mejora tu técnica de venta un poco, ¿eh? Bueno, pues ahora estamos en la segunda planta, o primera planta, o bueno, nunca sé cómo se llaman estas cosas. La planta de arriba. La planta buena. La planta, bueno, las dos son buenas. Las buenas son buenas, una mejor que la otra, pero son buenas. Y tenemos a Diego, que nos va a explicar un poco qué es lo que más está jugando en las mesas, ¿vale? Así que nos, dinos, aquí, aquí, qué es lo que pasa. Bueno, yo os voy a hablar este mes, esta semana, este año. Este mes. Este mes. Este mes de... el nuevo pepino de la temporada. En español. ¿Se puede decir pepino? ¿Se puede decir pepino? Sí, te has dicho antes. Dice Masters. Superhéroes, bien. Dadetes de colorines, bien. Sistema rápido y dinámico, bien. ¿Familiar? Sí. Para fricones, también. ¿Familiar por qué? ¿Familiar no es? No puedes jugar con tu hijo a los dedos de colorines. Pero es jodido. O sea, no es fácil de aprender. No, no. Sí, darte pronto. Es sencillo. Tú tiras los dados, sale una cara de personaje y con esa cara de personaje le zumbas al otro. Si le zumbas más que él a ti, ganas. Ah, bueno, si juegas así. Joder, pues... Uy, perdón. He dicho joder. Sí, va de matar al otro, ¿vale? Bueno, ¿a qué viene esto? Pues porque ha salido el nuevo de Debir, que es un cani en castellano. Perfecto, cristiano, para todos aquellos que no seáis... Un cani. Un cani en castellano. Un cani en castellano. ¿Podría ser la increíble Patria X? Podría, pero nuestros otros de Debir son unos señores muy simpáticos que han decidido poner un cani. Bueno, a ver, lo llamo de todas maneras. A colación de esto, tenemos este sábado 27 de junio, julio no, junio, un mega evento, ¿vale? En este evento lo que haremos será jugar con nuestros equipos construidos de Marvel Dice Masters, sin cartas súper raras, que son las más tochas, durante todo el día. ¿Vale? Es un evento de siete raras. No te lo has aprendido. Sí, sí, me lo sé, de verdad. Vale, que luego pasa lo de siempre. Luego, copetas. Vale, me he hecho la broca delante de la gente. Vale, muy bien, un montón de dados. Y, ¿qué más mola? ¿Qué? Mola, hay Snoopy. ¿Qué más mola? Últimamente también, bueno, lo voy a decir, a estos a los que no les gusta, Modern Masters. Gran Pepino de la temporada, otra vez, esta vez en formato carta, en formato fricón duro, producto para grandes jugadores de Magic. Y con esto y un bizcocho, Magic. Bueno, pues con esto, creo que es suficiente por hoy. Ya hemos hecho bastante el idiota. Os emplazamos al próximo mes, que grabemos otro vídeo, donde nos ocuparemos de cualquier cosa que se nos ocurra. Ahora mismo se me han acabado las ideas. Pero la semana que viene, el mes que viene, en julio, con menos ropa incluso, si hace falta, nos contaremos nuevas novedades o las actividades más importantes del mes. Así que nada. Hasta luego, chicos. Todo terreno. Es decir, ¿sabes? De juegos, de rol, de cómica. No lo veo. Venga, repetirlo. ¡Suscríbete!